Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo y sí, hoy por fin tenéis el top goles de FIFA 20 en mi canal, me lo habéis pedido 50.324 veces y hoy lo tenéis, por fin. Quiero decir una cosa, he hecho un top goles de 10, ¿vale? No importa si salís en el puesto número 10, si salís en el 5 o si salís en el 1, tengo que poneros en un puesto, entonces no quiero que os enfadéis si vosotros creéis que os merecéis el puesto número 4, yo os he puesto en el 10, ¿sabéis? Os tengo que poner en algún sitio y a mí todos los goles me han gustado un montón y eso, pues que espero que no os moleste que os pongan un puesto que en otro y espero que os guste mucho el vídeo. Otra cosa, todos los que queráis mandarme vuestras jugaditas, vais a tener en la descripción mi Twitter, mi Instagram, mi correo electrónico y mi canal de Twitch donde estoy todos los días en directo a las 8 y 4, así que ahí os espero y si queréis mandarme las jugadas, pues ahí tenéis mi correo y mis redes sociales para que me lo mandéis. Si no salís también en este vídeo, gente, no os preocupéis, tengo jugadas para unos 3 o 4 vídeos, así que si no salís en este, vais a salir en el siguiente. No os preocupéis de si decís, oye, Sandra, que mi gol no lo has puesto, si no lo pongo en este, lo voy a poner en el siguiente. Así que bueno, vamos con el top goles, espero que os guste un montonazo y que disfrutéis de estos golazos que metéis, que sois unos cracks. Comenzamos con el top número 10, un gol del señor Gustavo que viene por aquí, por el área, centra y mete un gol de cabeza, buen remate. Top número 9, del señor Tegot23, se la pasa Messi, Messi hace unos regates, que tumba la defensa y mete un golazo por la escuadra, felicidades por este golazo. En el top número 8 nos encontramos al señor Andreu, Andreu para la siguiente, si puedes no me lo mandes con el móvil, ¿vale? Porque si no se ve un poquito mal, pero es que es un golazo, le centra ahí, remata una malea espectacular, el centro fue increíble, pero el remate fue también increíble. En el top número 7 tenemos al señor Mini, regatea así un poquito la defensa, le vacila y viene el señor Son, que hace magia y mete un golito por debajo del portero, que madre mía, que golito. ¡Felicidades Mini! En el top número 6 nos encontramos al señor Fernando, la pasa ahí al hueco y ya veréis que golazo le hace al portero, la pica y vacila al portero de una manera espectacular, remata y golazo. ¡Felicidades Fernando! En el top número 5 encontramos a Héctor. Héctor, ¿qué has aprendido? ¿De mí a tirar las faltas o qué? Un golazo de Hazard por la escuadra ha quitado las telarañas de la portería, esa portería ya no tiene ninguna telaraña, madre mía, imposible para eso por el portero. ¡Felicidades! En el top número 4 veréis que golazo, del señor Daniel Mesa, esto es un auténtico golazo, remata, bueno, golpea el balón con el exterior del pie y es que el portero se queda clavado, no puede hacer nada, no puede hacer nada. No puede hacer nada ahí el portero, se tiró pero imposible llegar a ese zambombazo. En el top número 3 tenemos al señor Rigo Soto, un auténtico golazo también, la pasa ahí al huequito a Gabriel Jesús y Gabriel Jesús hace la magia con un centro y se viene el golazo. Se viene el golazo chicos, ahí está, otro que quitó las telarañas de la portería. En el top número 2 tenemos otro auténtico golazo, una maravilla del señor Pancho que mete un golazo con Sócrates, se la sube, la engancha y el portero no puede hacer nada. ¡Felicidades Pancho! Y en el top número 1 tenemos una maravilla del señor Kim Broly, mirad que golazo mete Kanté, ay madre mía, madre mía, Kanté, madre mía, que golazo, mirad, mirad, mirad. Cómo le cae el rebote ahí a Kanté, la engancha en el aire y va por la escuadra que no lo puede ni oler el portero. Un auténtico golazo, felicidades Kim, de verdad. Y pues nada gente, hasta aquí el top goles de FIFA 20, espero que os haya gustado un montón, ya sabéis que si queréis mandarme más vídeos ahí lo tenéis en la descripción. Si no habéis salido en este vais a salir en el siguiente, espero que os haya gustado el vídeo, darle al like si os ha gustado, suscribiros si no lo estáis y os espero todas las tardes en Twitch a las 8 y cuarto. Chau!